Acá está la foto, señor. Acá está la foto del abusador y el reincidente. Tenía tres violaciones anteriores a mi hija. Una con una chica de la sirena, que por esa chica creo que estuvo detenido ocho o nueve meses y que lo soltaron por falta de pruebas, por falta de mérito, no sé qué. Después con una chica de la balsa de las perlas también, que no sé quién es la chica, seguro que no hizo denuncia. Después con otra chica más también, tampoco hizo denuncia. Pero yo sí, esto lo voy a hacer público y lo denuncio sin vergüenza este que le hizo esto a mi hija. ¿Cómo se llama él? Él se llama Fernando David González, alias El Cala de Loco. Así que yo a él lo voy a denunciar por todos lados, porque esto no queda así. Este tipo no tiene que volver nunca más al barrio a hacer ninguna chanchada más con ninguna pida adolescente del barrio, porque en el barrio son todas chiquitas adolescentes que andan en la calle. Él tenía un Facebook, trucho, con foto, trucha, nombre, trucho, y las invitaba a las chicas a salir en su moto, porque tiene una moto, y que también quiero decir público que la policía no le secuestró el móvil donde se llevó a mi hija, la moto la tiene la familia, yo quiero que se la secuestren porque es una prueba amada de donde él se llevó a mi hija. Él no se la llevó caminando, se la llevó en esa moto, ¿me entiendes? Y la acosaba, todas las chicas del barrio la acosaba en su moto, la quería subir en la moto, y algunas chicas más vale que no subieran. No como le pasó a mi hija, que la agarró a la fuerza, se la llevó, después que la tuvo a donde cometió el hecho él, la amenazó, le dijo que si ella llegaba a hablar iba a tomar represalias contra ella, todas esas cosas le dijo a mi hija. Entonces mi hija estaba asustada. Y yo me enteré al otro día recién porque eso, ella se enteró primero y no me quiso decir por la reacción que yo podía llegar a tener. Pero bueno, después yo me enteré, lo primero que hice fue llevarla al médico porque era lo que tenía que hacer, llevarla al médico. Y bueno, de ahí empecé a andar en el médico, en la policía, hice la denuncia.